Expo Turismo Valle del Sur fue la actividad que se llevó a cabo el fin de semana en la Feria del Productor Generaleño en Pérez Celedón. Hubo exposiciones, productos, ofertas, presentaciones culturales y recreativas. La participación fue de unos 30 emprendimientos, principalmente de la zona sur. Nosotros somos Sola Marketing Digital y estamos hoy acá en la Feria del Productor Generaleño con una actividad que es la Expo Turismo Valle del Sur. Bueno, nosotros estamos muy felices y muy complacidos con todos los expositores porque tuvimos personas que son emprendedoras, que realmente hicieron el sacrificio y vinieron desde San Vito, Cotobrús. Y lo reconozco, como también reconozco las personas de acá, de la zona de Pérez Celedón, pero como le decía yo a ellas en la inauguración, si para dejar la casa a 6 kilómetros, 10 kilómetros de sacrificio, ahora para estos emprendedores de la zona de San Vito que vinieron con una cooperativa de turismo, con una empresa de miel de abeja, con una empresa de vinos, con una empresa de quesos y una empresa de lo que es el turismo, es para nosotros gratificante. Con este tipo de actividades buscan dar a conocer los proyectos. Y todos los participantes de aquí, de Pérez Celedón, de San José de Rivas, del Centro de Pérez, de diferentes lugares que están aquí presentes. O sea, para nosotros realmente ha sido muy, muy, muy... Bueno, no caben las palabras de agradecimiento para los expositores, primero por confiar en nosotros y además, mi niña, que esto es un proyecto que viene iniciando desde hace tiempos y de hoy vienen muchos más en camino. Los participantes indicaron que esta es una manera de promocionar lo que tienen. Pertenecemos a una asociación de apicultores que hay en Zabalito Cotobrus y ahí de ellos producen la miel. Nosotros queríamos darle un valor agregado a la miel y la Universidad Nacional vino y nos capacitó para hacer los jabones, cremas, tenemos propóleo, tenemos una crema que es para los pies, tenemos... son ocho productos que tenemos ya y son muy buenos porque son naturales, usamos aceites esenciales, cera y miel. Se llama Artevelas y Jabones del Jardín de San Gerardo de Rivas. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacen y qué les parece la feria? Hacemos velas artesanales, aromáticas y jaboncitos naturales también. La feria pienso que es muy buena, muy bonita, digamosle, una forma de darle publicidad a lo que estamos haciendo. Con esta expo pretende reactivar los proyectos de los diferentes cantones. Aquí hay mucho emprendedurismo y creo que nosotros como empresa lo que queremos es poder ayudar a esas personas a tener una imagen, a tener más posibilidades de tener una publicidad bien planificada planificada y que puedan tener una estructura para que se comercialicen y poder empezar una reactivación económica de toda la zona porque estamos tomando en cuenta toda la zona sur. Esta expo espera continúa realizándola.